En este momento, acá en Comisaría Primera, como se puede ver, hay un principio de motín de los presos que están acá. No sabemos el motivo porque el jefe nunca salió a darnos la cara. Es algo extraño porque los chicos cuando tienen visita, ellos tratan de mantener la calma para que entren sus familiares a verlo, a todos. ¿Vos cuando llegaste, qué pasó? ¿Qué viste? Directamente ya he visto cuando ya el personal de la policía lo sacaba a todos los familiares que estaban desde temprano. Porque vino bombero, vino infantería, como 40 personas de infantería a reprimirlos. No me toqué, no me toqué a mí, a mí no me toqué porque yo me estoy hablando bien. Todo el tiempo mi hijo me ha dicho que acá le está faltando agua, le está faltando luz, él duerme en una celda enrejada que no tiene techo, es un techo provisorio de una lona de pileta, duermen en el piso. No tienen nada, ni agua lo dejan salir a esa cabeza. Nosotros pedimos ahora que salga infantería o que nos dejen ver porque nosotros queremos saber, porque sabemos cómo quedan ellos después de que salga infantería. Ellos les desalman todo, les arruinan. Cuando a veces nosotros trabajamos para traer una azúcar, una yerba, ellos vienen y le tiran todo. Todos los detenidos tienen colchones con tratamiento ignífugo, que provoca un retardo en su ignición. No ha pasado absolutamente nada. No sabemos por qué hay tanta gente que está esperando para la visita. Pero es de público conocimiento que hay una crisis en materia carcelaria. Eso no escapa a vuestro conocimiento de la prensa. Y la policía de Tucumán da respuestas en la medida de sus posibilidades. Esta es una excelente comisaría, una de las más nuevas, que cuenta con las mejores instalaciones y por eso tenemos esa cantidad de detenidos distribuidos en varios sectores. Como usted verá, solamente traemos gente de la Guardia Urbana y motorista. No hace falta más. Pero casi siempre viene infantería y bombero para ver los detalles. Entonces, le voy a dar la chance que cada uno de los familiares vea a su detenido y lleve tranquilidad a sus casas. Mal, mal. Está golpeado. No lo han dejado hablar mucho. No quieren que sepamos bien las cosas. Y en el momento que él me estaba diciendo las cosas, determinan que se va a suspender la visita, porque él ha dicho que están siendo verdugueados por la policía, por infantería. No tienen ni un baño, no tienen nada. Están verdugueados. Sí se tendría que cerrar esto. Es una porquería. Ellos no van a arruinar un día de visita, pero que por lo menos salgan y digan qué es lo que ha pasado. Tenemos que saber lo que ellos hacen. ¿Por qué no sale infantería? La visita no duró ni dos minutos, porque no me dejaron hablar con él. En el momento que me estaba diciendo las cosas, me sacaron a mí y lo llevaron a él, empujándolo para desviar. No pueden hablar nada porque entran, lo traen para que lo miren nada más y ahí nomás lo vuelven a llevar.